La magia de Aladino La magia de Aladino es la que contagió a Francisco Pérez Bannen para poder impregnarse el papel del más malo de todos los malos. Señoras y señores, aparece en cámara a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Tú habías hecho antes musicales? Nunca. Es un desafío absoluto, nuevo. Estoy alucinado porque nunca había participado de un montaje tan grande, con un equipo tan grande, pero de todo, de bailarines, de actores, de un equipo técnico, músico. Es impresionante la cantidad de personas que hacen posible este espectáculo. Uno piensa que al hablar de Pancho Pérez Bannen ya lo ha hecho todo. Y cuando empezaste con las primeras reuniones, cuando te dijeron este es el personaje, así es la historia. No, imagínate, hacer de villano en un musical es como, es muy entretenido porque además es todo muy expresionista, muy grande, hay que pensar que son espectáculos para dos mil personas o tres mil personas. Entonces es al chancho. Para mí ha sido como un ejercicio como volver a la escuela en expresividad, en corporalidad, hay que estar todo el rato en un volumen y con el cuerpo ahí muy presente, muy desafiante. ¿Qué significa para ti poder entregar cultura de esta forma tan masiva, de esta forma tan grande? Quizás a mucha gente que no va a tener nunca la posibilidad de ver un musical. Bueno, es una de las posibilidades maravillosas de este proyecto y una de las cosas también por las cuales acepté porque he tenido un año muy cargado de pega y asumir este desafío al final del año era algo que en un primer momento dije, uff, que se me hacía un poco pesado. Pero todo eso fueron las cosas que me estimularon a decir que sí. Quedan todos y todas invitadísimos a ver este espectáculo maravilloso. Se van a divertir, es un espectáculo familiar. Vamos a estar en muchos lugares de Santiago y también en regiones. Así que, imperdible. Aladino, el musical. Un, dos, tres, ¡magia! Pero tú también podrías bailar. Con la magia de Aladino, por supuesto que sí. Con la magia de Aladino. Y tú sabés que yo no muevo ni la cadera. Mentira, mentira, pero mira. Pero, ¿cómo es? ¿Así? Eso. ¿Así? Así. La magia de Aladino. Pura magia de Aladino. Pura magia de Aladino. ¡Gea! 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 La magia de Aladino.